Tras luchar por su vida por casi 15 días en las últimas horas, falleció en un centro asistencial Luis Ángel Pacheco Oñate de 25 años, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el tramo vial San Roque la Paz a la altura del Corregimiento Los Brasiles, municipio de San Diego Cesar. La víctima mortal de este hecho se trasladaba en una motocicleta y chocó de frente contra un vehículo por causas que son investigadas por las autoridades de tránsito. Pacheco Oñate fue trasladado inicialmente a una clínica en el municipio de Agustín Codazzi, de donde fue remitido a una clínica de mayor complejidad en Valledupar por presentar trauma cráneo encefálico severo, trauma facial y trauma en las extremidades, las cuales finalmente le causaron el deceso. El conductor del vehículo particular involucrado en el hecho, de nombre Jairo Espina González, presentó politraumatismos leves y fue valorado por los galenos en un centro asistencial de la localidad. La versión que se maneja sobre el siniestro vial es que presuntamente el conductor de la motocicleta invadió el carril al vehículo particular, generándose el fuerte impacto. Sin embargo, serán las autoridades de tránsito las que determinan si hubo imprudencia, exceso de velocidad o micro sueño por parte de algunos de los conductores. Luis Ángel Pacheco Oñate era oriundo del municipio de Valledupar y residía en el barrio Villa Luz. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.